Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Siempre con adoración y alabanza y palabras de tributo a mi Dios, te saludo a ti y a tu casa, orando al Señor, que la presencia de Dios te visite, entre a tu vida, a tu casa, que la luz que emana de su trono, esa luz refulgente, ilumine todo tu ser, tu casa, que hoy sea un día de salvación, de liberación, de sanidad, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, inunde tu ser interior. Que por medio de la palabra que va a ser expuesta o predicada a continuación, tu vida sea muy levantada, muy edificada, muy estimulada al amor y a las buenas obras. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos con esta congregación, tú estudies la palabra de Dios. Gracias, que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amados, leamos en Jeremías capítulo 29, los versos desde el 10 hasta el 14. Voy a leer ahí en la pantalla que es más fácil. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Entonces, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Esta es una promesa preciosísima que el Señor hizo a través del profeta Jeremías. Jeremías fue un profeta muy sufrido que pagó un precio muy grande debido a que su mensaje era un mensaje de juicio, era un mensaje impopular. Llegó un momento que se quedó solo, salvo con unos cuantos fieles que creyeron al Señor. No era fácil anunciar a un pueblo, a una teocracia, a un pueblo que creía en un pacto, en un Dios fiel, en un Dios que hace milagros, en un Dios consecuente, que lo que Jeremías predicaba era verdad. O sea, que Dios le estaba diciendo a la nación que se sometieran al rey de Babilonia y que éste iba a invadir y que iba a destruir el lugar santo donde Dios puso su nombre, sus ojos y su corazón. Eso parecía absurdo que los enemigos se enseñorearan del pueblo de Dios cuando Dios había prometido que si Israel era fiel, los enemigos iban a correr por siete caminos y nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida. Dijo el Señor a su pueblo. Así que Jeremías sufrió mucho. Dice que sus lágrimas eran las lágrimas de un arcángel que lloraba por su pueblo. Estuvo encarcelado en calabozos en varias ocasiones. Enterrado en el lodo, en el cieno, rogando misericordia por causa de la palabra de Dios. Pero fue muy certero. Él habló de 70 años y esos 70 años se cumplieron con exactitud. De hecho, los mismos 70 años que el Señor dio a Judá de cautiverio, de exilio, de dispersión, fueron exactamente los mismos 70 años que duró el imperio de Babilonia. Porque Nabucodonosor se había apoderado del mundo en el año 605 antes de Cristo. Y ese mismo año, él conquistó a Jerusalén. O sea, invadió la primera vez. Y justamente 70 años después, claro, él reinó más de 40 años, pero vinieron sus hijos y otros. Y el imperio babilónico duró 70 años. Así que el mismo castigo que el Señor dio a su pueblo, se lo dio a Babilonia. Al cabo de los 70 años, como Jeremías lo dijo, que Dios también iba a enjuiciar, a condenar a Babilonia. Lo hizo de esa misma manera. A medida que pasan los días y medito en la manera como Dios nos ha hablado en estos meses, amados, glorifico al Señor. Yo espero que ustedes, de la misma manera, están captando el mensaje, el mensaje de Dios. La vez pasada, voy a leer un resumen de los pensamientos que el Señor nos dio. El Señor dice ahí, en el versículo 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y hemos, Dios nos dio un mensaje muy hermoso la semana pasada, y es que cuando Dios nos manda al exilio o trata con nosotros, cuando Dios nos disciplina, como pasó en este caso, el Señor siempre guarda una palabra de restauración, una palabra de promesa. Y eso fue lo que hizo acá. Voy a leer el resumen de lo que Dios me dio, y así seguimos. Cuando llega su tiempo señalado, o sea, los 70 años, Dios visita y despierta sobre su pueblo la buena palabra. La buena palabra son los pensamientos de bien o de paz, y no de mal, que tiene con su pueblo, según el versículo 11. Esa es la palabra de promesa, de propósito, de cumplimiento soberano, de su voluntad a favor de su pueblo. Esa palabra estaba guardada, guardada, retenida, hasta que se cumpliese el tiempo y el propósito que el Señor quería lograr, en este caso, con la dispersión de su pueblo. El Señor guardó la palabra, la confinó, la encarceló, y le dijo a la palabra, tú vas a estar ahí, hasta que se cumpla mi tiempo, en este caso 70 años. Cuando se cumpla el plazo, yo te voy a despertar y te voy a enviar a favor de mi pueblo. Esta palabra estaba confinada, programada, había una programación, una orden, aguardando el tiempo señalado por el soberano para salir de su inercia, de su parálisis, de su encerramiento, para llevar a cabo la tarea asignada, o sea, ir a rescatar, a sacar a su pueblo del exilio. Esta palabra se le había ordenado descansar, dormir, estar quieta. Por eso dice que despertaré mi palabra, porque la palabra estaba como dormida, confinada, con una orden intrínsecamente, para cumplir en el tiempo señalado, en este caso los 70 años. Entonces, repito, esta palabra se le había ordenado descansar, dormir, y estar quieta, sin actuar, hasta el tiempo señalado, por el Dios soberano. Era un recurso soberano de la voluntad del Rey, un arma poderosa, guardada con una orden para ejecutar el designio infalible y poderoso del gran yo soy. Dios, en contra de su deseo, sometió a su pueblo a la dispersión, igualmente a nosotros. Lo sacó y desarraigó de su presencia, lo entregó a la vergüenza y al vituperio. Lo hizo no por venganza, sino porque su pueblo se incapacitó para vivir en su presencia. Es un repaso de todo lo que hemos estudiado por todos estos meses. Cuando su pueblo perdió el oído para oír la palabra de Dios, que oír es obedecer, la palabra de advertencia, de exhortación y consejo, perdió también el corazón. El resultado fue que le dio a su señor las espaldas y le quitó el rostro. El señor entonces hizo lo mismo como esposo. Le quitó su rostro y le dio las espaldas y lo envió a la dispersión, en este caso Babilonia. El señor los encerró, los sometió a cautividad. La dispersión es la cautividad de Dios. El que no sabe vivir en la libertad de la presencia de Dios, él lo somete a cautividad bajo el yugo de los enemigos. Eso fue, eso es lo que ha pasado con la iglesia de Jesucristo desde que comenzó esta pandemia. El señor sacó a la iglesia en el mundo entero, la sacó de los lugares de adoración y le envió a sus casas. Eso es un hecho que modernamente nunca había pasado. Yo dudo que haya pasado en los 20 siglos de la iglesia. Un acontecimiento como este, tan colectivo, tan general, donde la iglesia fue dispersada, mis amados. Puede ser que en las persecuciones, en algunos lugares, en algunos territorios, la iglesia, debido a las persecuciones y circunstancias, tuvo que correr y dejar de adorar a Dios en los lugares, en los lugares de adoración como en las casas, que era así en los primeros siglos porque no habían edificios. Pero así, como ha sucedido ahora, es algo para meditar. Yo no sé cómo la iglesia no ha mirado lo que ha sucedido. Yo estoy maravillado no de la pandemia, no de lo que Dios ha hecho, estoy maravillado que la iglesia en general no ha entendido y dice, ¿cómo es posible que pase esto y no lo entendamos? El señor encerró a su pueblo en cautividad, lo confinó en la cárcel de la dispersión, pero guardó la llave de la liberación y restauración para el tiempo señalado, para el día que su pueblo esté preparado para regresar a su presencia, a la comunión y a la relación con Él. Yo estoy esperando eso. Esa llave es la buena palabra. Diga conmigo, esa llave es la buena palabra que menciona aquí, la palabra liberadora y restauradora, el decreto soberano es su voluntad a favor de su pueblo, pero sobre todo a favor de su propósito fiel y misericordioso. Cuando el Padre nos somete a enfermedad, por ejemplo, guarda en su secreto una palabra de salud y liberación para el día cuando Él logre el propósito de esa prueba. Otro ejemplo, dice, luego Dios envía como arma liberadora para sacarnos de esa aflicción, envía la palabra. Otro ejemplo, hay una buena palabra para actuar a favor de tus hijos extraviados, hay una palabra reservada para liberarte de la angustia. El Padre encarcela, pero no bota la llave de la cárcel, sino que la guarda para el día de nuestra liberación. Dale un aplauso, Señor. Amén. En cambio, Satanás encarcela, pero nunca abre la cárcel. Lo leímos en Isaías 14, 17, dice que Él encarcela, pero no abre la puerta de la cárcel. Dios en su palabra despierta como el que está dormido, pero se levanta a favor de su pueblo. Leímos en el Salmo 78. La palabra o el verbo despertar que se usa en Jeremías 29, 10 es el término hebreo cum, que se traduce levantarse, despertar, suscitar, ejecutar, ordenar, armar, resucitar, etc. Pero sobre todo levantar. Pusimos algunos ejemplos. En números 10, 35, dice, Moisés dijo, levántate, oh Jehová, y se han esparcido tus enemigos. Huyan de tu presencia los que te aborrecen. Dios se levanta a favor de su pueblo cuando se cumple el plazo señalado y desata la palabra de liberación a nuestro favor. En el Salmo 74, 22, levántate, oh Dios, aboga por tu causa, defiende tu causa. El Salmo 12, 5, por la opresión de los pobres, por el gemido de los misericordiosos, ahora me levantaré, ahí está la palabra cum, cada vez que abré, levántate, Jehová, es cum, levántate, oh Dios, es cum. Ahora, por la opresión de los pobres, por el gemido de los misericordiosos, ahora me levantaré cum, dice Jehová, y pondré a salvo al que por ello suspira, o el que está invocando su nombre pidiendo ayuda. Esta palabra se traduce ejecutar en números 23, 19, dice Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no ejecutará, le dijo a Balaam, no va a cumplir en su palabra, Dios, dije y ahí terminó, guardó la palabra a favor de Abraham cuando, cuando le prometió un hijo por 25 años, guardó la palabra a Israel por 430 años, guardó la palabra a David acerca del Mesías, la promesa de un Mesías y llegando el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. Por toda la Biblia, Dios nos enseña que Él guarda la palabra. Ahora, me voy a concentrar hoy en otra palabra que, aunque la menciona antes, la voy a estudiar con ustedes, 29, 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, yo os, dice el Señor, los visitaré. Muy bien, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, cuando se cumplan, plazo. Esta palabra, este verbo cumplir en hebreo significa primeramente llenar, llenar o ser llenado, significa colmar, cuando se se satura una copa, completar, ahí viene la idea de completar, cumplir, es cuando se completa un plazo, cuando se llena, se llena el cumplimiento del tiempo, termina el tiempo, llega al clímax, el tiempo señalado por Dios. El verbo hebreo significa llenar, estar lleno, estar completo, llevar a cabo, terminar, llevar a cabo, terminar. El término ilustra el hecho de tomar algo que está vacío de un contenido particular y hacerlo que no esté más vacío. De ahí la idea, cuando algo está lleno, está completo. es el tiempo de Dios. Dios nunca llega tarde. Él tiene un tiempo perfecto para hacer sus cosas. Nunca llega tarde, tampoco llega temprano. Dios llega cuando se llena la copa. Cuando el vaso de su propósito se llena, el que camina con Dios debe entender que Dios no actúa emocionalmente, Dios no actúa impulsivamente, Dios no vive reaccionando como nosotros. A veces tenemos un plan y nos ponemos nerviosos y queremos terminarlo antes. si ven el ministerio de Jesucristo se van a dar cuenta que Jesús recibió muchas presiones aún de sus amados en la boda en Caná de Galilea su madre estaba impresionándolo para que hiciera el milagro y él tuvo que decir madre cálmate todavía no ha llegado mi hora. Capítulo 7 de Juan la fiesta de los tabernáculos sus hermanos vinieron a él y le dijeron tienes que ir a la fiesta yo no voy a la fiesta como que tú no vas a la fiesta no, no voy ahora a la fiesta pero si tú dices que tú eres lo que tú eres manifiesta hasta el mundo Jesús les respondió el tiempo de ustedes siempre es pero el tiempo mío no siempre es hay un tiempo humano planificado por los humanos pero el tiempo de Dios y el que vive en el espíritu y que vive en el propósito de Dios el que está sometido al Padre el que vive y depende de cada palabra que sale de la boca de Dios aquel que Dios envía cumplir un propósito y que Dios señala un tiempo y luego pone una palabra y la guarda para cuando se cumpla ese plazo ese lapso de tiempo ese periodo vemos a Jesús ese increíble que aún en la cruz cuando le dieron vinagre dice la Biblia y sabiendo Jesús que todo estaba cumplido dijo sed tengo hasta para decir tengo sed porque le iban a dar vinagre y eso cumplía la escritura le dieron a beber vinagre todo estaba escrito y él él estaba cumpliendo cada palabra que salía de la boca de Dios y es muy común que decía y Jesús sabiendo que había llegado la hora dijo Padre tal cosa el tiempo de Dios es muy importante entender eso mis amados el tiempo de Dios a veces queremos apresurar el tiempo de Dios Jesús después de la resurrección duró 40 días instruyendo a los discípulos acerca del reino de Dios les dio un discipulado de la vida del reino en 40 días y al final los discípulos que estaban tomando el discipulado formularon una pregunta señor cuando restaurarás el reino de Israel está hablando cuando tú vas a establecer tu reino y el Mesías va a reinar como se le prometió a Israel y dice el señor nos toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el padre el padre puso bajo su sola potestad hagan ustedes lo que hay que hacer estáos en Jerusalén y esperen la promesa del padre el trabajo de ustedes es recibir la promesa llenarse del espíritu santo e ir por todo el mundo a predicar el evangelio miren hay tanto misterio en los tiempos de Dios que a mi me intriga que siendo Jesús el hijo de Dios cuando habló de su venida del día de su venida dijo ni los ángeles ni yo ni nadie sabe el día solo el padre naturalmente está hablando Jesucristo hombre posiblemente como el descendió y era un hombre le estaba reservado ese dato pero ni el hijo sabía el día de la venida del Señor Dios se ha reservado ese día cuando se llene la copa cuando se complete lo que tiene que completarse como dice la definición de la palabra cuando se cumpla cuando el vaso se llene entonces Dios hace lo que tiene que hacer ni antes ni después el que camina con Dios tiene que tener paciencia para caminar con Dios a mi siempre eso lo he dicho en otras ocasiones lo voy a repetir ahora para edificación a mi me resulta como digo interesante como Dios trabaja con nosotros acuérdense que Dios es eterno y nosotros somos efímeros temporales como puede Dios dirigir un propósito entre mortales en el tiempo y en el espacio cuando Él vive en una dimensión eterna cuando se nos habla de las distancias astronómicas años años luz y que la estrella más cercana son yo no sé cuantos miles de años o millones viajando a la velocidad de la luz para llegar a esa estrella usted dice Dios santo que será que algo una saeta sale del trono de Dios que no está ahí en esta galaxia y tiene Dios que lanzar esa saeta del tiempo para que llegue a la tierra en el tiempo de Dios y la pobre tierra girando y la saeta viene directamente así viene y cuando llega a la tierra llegado el cumplimiento del tiempo Dios envió a su y entra en el seno de María así es Dios incomprensible 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 nada es imposible para Él Él convierte la eternidad para nosotros en el tiempo nuestro pero cuando llega el tiempo llegó el tiempo Dios no espera por nadie Dios Dios no espera por nadie Dios advierte Dios tiene paciencia Dios exhorta Dios da señales de que su tiempo viene pero no espera por nadie así es Dios es increíble que Dios le dice a Adán multiplícale es un mandato multiplícate llena la tierra de gente y Abraham le dice lo mismo Abraham le dice ten por cierto que tu descendencia será como la arena del mar no se puede contar como las estrellas del cielo así será tu descendencia y lo caza con una mujer estéril y lo hace envejecer para que tenga cien años con una mujer estéril menos posibilidad y después que hace el milagro después que hace el milagro le dice Abraham ahora mátame a tu hijo en un holocausto eso es de loco pero Abraham le cree a Dios y va a sacrificar a su Dios descente solamente te quería enseñar algo que la descendencia tuya es mía y en ese deseo de dedicarme a tu hijo tú estás dedicando a todo Israel por todas las edades y los que han de creer en mí en la eternidad a través de mi hijo por esa descendencia en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra es que lo de Dios parece de loco pero no es de loco nada más perfecto nada más sabio que los caminos del Señor pero sucede que le elige una esposa Isaac el hijo de Abraham también estéril pues como se va a multiplicar si le da mujeres que no pueden parir viene Rebequita también estéril tiene dos hijos uno es un sinvergüenza otro es el hijo de la elección Jacob y Jacob le da una mujer amada Jacob estéril también santo Dios como se va a multiplicar usted puede entender eso acaso es fácil caminar con Dios hay que creerle y Jacob llega a casa de Labán Labán lo lava y lo plancha y lo trata como él era engañador Dios lo buscó a alguien más engañador diez veces que él y allí trabajó siete años por una mujer le dieron la que no era y después pelean las hermanas e le entregan las dos siervas y el hombre que trabajó por una salió con cuatro y con once hijos con once hijos y después nace Benjamín y con esos doce muchachos con cuatro mujeres algo indigno de Dios hoy existe una nación numerosa como la arena del mar llamada Israel el pueblo hijo de mujeres estériles pero de un Dios que multiplica que llena amén y yo te digo no importa no importa tu incapacidad no importa tu limitación no importa tu realidad si Dios Jehová Yahvé Elohim es tu Dios no hay imposibilidad para Dios Dios tiene un propósito contigo contigo con tus hijos con tus nietos con tus bisnietos y aun cuando tú no estés Él estará con ellos y como dice Zacarías capítulo uno que yo lo tenía la vez pasada pero el Espíritu me lo trajo ahora vamos a leer a Zacarías capítulo capítulo uno los versículos del uno hasta el seis vamos a leer porque estoy por el Espíritu en el octavo mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová el profeta Zacarías hijo de Berequías hijo de Hido diciendo se enojó Jehová en gran manera para vuestros contra vuestros padres diles pues así ha dicho Jehová de los ejércitos volveos a mí dice Jehová de los ejércitos y yo os volveré a vosotros ha dicho Jehová de los ejércitos no seáis como vuestros padres a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras y no atendieron ni me escucharon dice Jehová escuchen ahora vuestros padres donde están diga se murieron porque está hablando de los padres que ya murieron vuestros padres donde están respondan se murieron y los profetas han de vivir para siempre diga también se murieron se murieron a quienes se les dio el mensaje los padres y murieron los profetas mensajeros quienes dieron el mensaje ahora miren el versículo que sigue pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas que dice no alcanzaron a vuestros padres por eso volvieron ellos y dijeron como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a vuestros caminos y conforme a vuestras obras así lo hizo con nosotros en otras palabras ahí lo que significa es donde están vuestros padres a quienes les di la palabra se murieron y que de los profetas que dieron el mensaje se murieron pero la pero mis ordenanzas la palabra que hablé por mi sievo los profetas alcanzaron a vuestros padres alcanzaron a vuestros hijos los alcanzaron a ustedes y van a alcanzar a sus hijos a sus nietos a sus nietos hasta mil generaciones porque el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida la palabra es la que te persigue esa buena palabra que está guardada cuando llegue el cumplimiento del tiempo por más que tú corras ahí está ahí 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 te alcanza te alcanza te alcanza amén es una saeta hacia ti esa palabra te alcanza cuando se llena la copa cuando se colma cuando llega el cumplimiento cuando todo está cumplido y completo cuando Dios decide visitarte descender a través de la palabra la palabra te alcanza alcanza a tus hijos pueden ahora estar olvidados de Dios perdidos entretenidos en el mundo por un tiempo si están en el libro cuando llegue el cumplimiento del tiempo Dios trata con ellos hay un decreto para tus hijos hay un edicto de Dios para tu casa hay una palabra verdadera de Dios los padres ahí ignoraron la palabra no oyeron a los profetas los profetas no van a vivir para siempre pero la palabra de ellos si vivirá para siempre amén cuando yo digo algunas veces cuando yo falte alguno dice pastor ni hable de eso si yo voy a faltar un día yo no soy eterno pero lo que yo he hablado eso va a permanecer porque es palabra de Dios y lo verán porque hay cosas que se han cumplido y se cumplirán en mis días pero hay cosas que yo no voy a ver que se van a cumplir porque así es Dios no lo estoy diciendo por nada no estoy profetizando acerca de mí yo pienso vivir muchos años pero no se trata de eso se trata de que yo no soy inmortal como no fueron los profetas los profetas se mueren y las generaciones se van pero la palabra sigue ahí corriendo detrás ay 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 Dios ha alcanzado siempre a Israel Dios siempre ha alcanzado a la iglesia Dios siempre te ha alcanzado a ti a cada creyente Dios se alcanza tú te cansas pero la palabra que te persigue no se cansa ahí dice te alcanzará la palabra estará detrás de ti está guardada la palabra esto no es palabra de entusiasmo es la palabra lo vemos por toda la escritura que eso es así es así cuando se cumple el tiempo cuando se cumple el tiempo yo quiero seguir pero que algo me detiene cuando se cumple el tiempo a veces no sabemos cuando porque Dios siempre se reserva Dios es muy sabio muy sabio el eterno camina con los temporales que se mueren que más dura son 80 y con artritis según la biblia la vida del hombre son 70 que más dura son 80 y dice con aflicción y problema y Dios está ahí caminando con nosotros nosotros que somos temporales nos desesperamos pero como su plan es perfecto él no se desespera él sabe que su palabra va a ser aquello para lo cual fue enviada la palabra fue enviada como la lluvia y va a regar la tierra y la va a hacer producir cuando llegue el tiempo se va a cumplir es increíble que a veces duramos toda la vida esperando algo y ya cuando pensamos que no se va a cumplir ahí aparece Dios tarde o temprano aparece Dios se reserva siempre aquí fue muy benévolo y dijo cuando se cumplan los 70 años y dijo el tiempo pero no siempre dice el tiempo que tal que el Señor hubiera dicho Jesús hubiera dicho voy a regresar a la tierra el 5 de julio del año del calendario tal o sea el nuestro del 2000 vendió o sea viene mañana hoy hoy hubiera no hubiera tenido iglesia por 20 siglos y la iglesia hubiera comenzado hoy me entendieron o sea el día anterior todo el mundo estuviera preparado el día anterior pero como el Señor nos conoce no no dijo cuando puso señales advirtió que viene como ladrón en la noche como relámpago tantas parábolas las 10 vírgenes bueno tantas que Jesús donde Jesús nos ilustró acerca de que viene de repente él no dice cuando por eso el cristiano siempre tiene que estar mirando hacia arriba porque de arriba viene la redención esperando la redención de Dios esperando el tiempo del cumplimiento de Dios amén mis amados amén Dios no se está hablando Dios está usando este contexto de esta pandemia de esta bendita pandemia que ha hecho tanto daño al mundo pero que ha hecho tanto bien espiritual porque créanme que Dios se está zarandeando Dios se está limpiando Dios Dios está revelando los pensamientos de muchos corazones como sucede siempre que hay una prueba el fuego todo lo prueba y también el tiempo si usted quiere saber algo dele tiempo hay personas que te impresionan en poco tiempo te dan la impresión de que ellos son perseverantes déjalo un año más dice la parábola algunos se muestran fieles por un tiempo leales por un tiempo pero la perseverancia es donde el espíritu la perseverancia es un don de Dios Dios nos prueba porque aunque estamos sometidos al tiempo y Dios nos ha señalado un tiempo la motivación no debe ser el tiempo sino el Dios del tiempo usted me entiende esa predicación arrepiéntete que Cristo viene entonces si no viene pronto no te vas a arrepentir eso es religión yo no le sirvo al Señor porque viene pronto si no viniera por un milenio y yo lo viviera esperar en Él porque yo no le estoy siguiendo por tiempo ni siquiera por la recompensa aunque amo la recompensa yo le estoy siguiendo a Él por lo que Él es Él es mi galardón sobre manera grande Él es mi herencia Él es mi porción en la tierra de los vivientes a quien tengo yo en el cielo sino a ti fuera de ti no quiero a nadie y Dios prueba los corazones Dios prueba los corazones en otras palabras yo voy a ser fiel solamente hasta los 70 años y después estaba meditando ayer hoy no sé cuando era creo que ayer preparando el mensaje y a su tiempo vamos a analizar esto acerca de los que regresaron de Babilonia a mí me intriga eso de los que regresaron de Babilonia porque eran habían según se cree había medio millón de judíos medio millón 500 mil judíos habían en Babilonia y regresaron con los siervos casi 50 mil cuando digo los siervos los esclavos ahí se cuentan los los camellos los asnos burros burras los animales que vinieron porque contaron todo los vasos que regresaron cuantos cuantas tazas cuantos platos todo estaba contado y eran casi 50 mil un 10% regresaron ahora yo me pregunto y los 450 mil que quedaron en Babilonia estaban cumpliendo el American Babylon o el Babylon Dream o se acomodaron allá imagínense hermanos Babilonia era la capital del mundo una ciudad hermosísima ahí estaba una de las de las siete maravillas del mundo antiguo los jardines colgantes de Babilonia que Nabucodonosor hizo para para su reina con un montón de jardines flores de todo tipo fuentes de aguas él mismo se paró y dijo no es esta la gran Babilonia que yo edifique hermosura del reino y ornamento de la grandeza de los caldeos y se jactaba y fue que Dios le dio hey y ahí vino porque se jactó fue que vino el castigo porque se jactaba de Babilonia imagínense los trabajos las universidades todo lo que había en Babilonia para regresar por un desierto a una tierra deshabitada llena de animales salvajes a ver si encuentro un lugar donde yo vivir y a ponerse a reconstruir un templo sin dinero había que quererle a Dios había que quererle a Dios había que tener el corazón en una palabra había que tener el corazón en un propósito y Dios prueba los corazones pero déjenme decirles déjenme decirles que aún aquellos 10% que regresaron tenían sus serios problemas espirituales y ustedes ustedes lo pueden ver cuando llegan llegan allí y comienzan a casarse con otras mujeres a tener hijos con mujeres extranjeras se revelan muchas cosas ahí y eso me ha hecho pensar mucho en el cumplimiento en lo que está sucediendo hoy ¿cuántos hermanos no se están congregando no solamente aquí en todas las naciones cuando los pastores regresen con sus iglesias en el mundo entero se van a maravillar donde está la congregación se quedaron en Babilonia la culpa no la tiene el coronavirus el coronavirus no es el problema tampoco es la vacuna es el corazón de la iglesia no nos confundamos no es el coronavirus el coronavirus es un es un agente un instrumento de Dios nada más para lograr un propósito con la iglesia sacarla para que la iglesia desde afuera mire su condición el cristiano programado el cristiano dominical que su compromiso es venir a la iglesia el domingo que cuando llega a su casa se quita la ropa y la pone en el armario y dice te veo el domingo le dice al traje y cuando alguien lo provoca en el trabajo dice me quito la vestidura santa y que te pasa a ti y cuando llega la tentación dice espérate que me voy a quitar la vestidura esta y dame del asunto este que me gusta y cae en la tentación me preocupa es importante el tiempo de Dios el tiempo de Dios es importante para aquellos que siguen a Dios que andan en pos de Dios que andan en pos del cumplimiento de la palabra de Dios pero el tiempo es un medio no es el fin yo no salí con Dios Dios me sacó Abraham no salió Dios lo sacó sal de tu tierra y de tu parentela Dios lo sacó Dios lo sacó tú no saliste del mundo Dios te sacó tú no saliste del pecado Dios te sacó eso es importante eso es importante tú has decidido seguirlo porque Él te sacó y Él te sacó para llevarte a un lugar como a Israel que lo sacó para llevarlo a Canaán y quiso retenerlo allí porque era el lugar del encuentro y de la comunión pero como perdieron la capacidad de relacionarse con Dios fueron enviados a otras naciones y al mundo entero el fuego todo lo prueba que son las pruebas la dispersión es una prueba pero el tiempo también todo lo prueba me he dado cuenta que que hay sabiduría en usar el tiempo hay personas cuando este ministerio comenzó que vinieron aquí a decir mire pastor yo vengo de tal iglesia yo estudié en tal seminario yo estudié en tal instituto yo he sido pastor o obrero en tal lugar y aquí estoy mire mi carta de credencial de donde yo salí y yo le decía muy bien hermano si usted Dios lo trajo aquí siéntese ahí hasta que Dios diga lo que quiera hacer con usted no duraban meses se iban y algunos se quedaban y yo observaba si eran o no eran porque el tiempo todo lo revela dale tiempo pero usted dirá lo que yo menos tengo es tiempo pues tú necesitas tiempo de igual que una cosa si los nos via nos viajamos duraran más los matrimonios duraran más usted entendió o no entendió pero novio novio es que yo lo amo es que inmediatamente metemos a Dios es que Dios tengo un testimonio de Dios es que yo sé que esto viene de Dios ese discurso cuantas veces lo oído por años y a los dos o tres meses un año dos años divorcio no te habló Dios que Dios fue que te habló Baal que Dios te habló a ti no metamos a Dios en nuestra basura amados antes de mencionar el nombre del santo lávese la boca bien lavada porque la vida que todo aquí hay que invocar el nombre de Dios debe apartarse de toda iniquidad no hay temor de Dios mencionamos a Dios en todas las cosas a veces en nuestras necesidades emocionales si me gusta meto a Dios en los malos hábitos meto a Dios cuando me gusta algo y lo quiero hacer sabiendo que es malo meto a Dios que Dios sabe que el Señor me respalda que el Señor me lo dijo y yo digo Dios que es esto pero el tiempo todo lo dice todo lo revela el Señor dice el que perseverare hasta el fin este será salvo el tiempo es muy importante para Dios el tiempo para Dios es tan importante el tiempo que el nos mete en el crisol en la hornaza en el fuego por un determinado tiempo el sabe como cocinarnos el sabe hasta cuando el fuego puede purificarnos y quitar las escorias Él sabe cuando sacarnos del fuego créeme Él no te dejará en el fuego créeme que cuando te saque tú serás oro para Él amén no quiera salir del del crisol de la hornaza antes de tiempo deja deja que Él termine la obra deja que termine la obra resiste pídele ayuda al Señor resiste porque Dios no Dios no te está no te está torturando como hacen algunas agencias de los gobiernos y los carteles cuando quieren sacar una información que te torturan para hacerte hablar no Dios no te está tratando es más Dios sabe quién tú eres la prueba no es para Dios es para ti es para que tú sepas quién tú eres y tú sientas necesidad de Él y tú sepas que tú eres débil que tú eres flojo y que tú fortaleces en Él y está hablando de mí también yo también dependo de Él pero es importante cuando se cumple el tiempo Señor hasta cuándo cuando se cumple el tiempo cuando se cumple el tiempo cuando terminará esta dispersión esta dispersión no lo sé parece que parece que que pronto parece pero si el Señor tiene planificado en su soberanía decir bueno yo quería alcanzar esto y no lo he alcanzado vamos a darle un tiempito más al asunto dejémosla un año más como dijo Israel imagínense si la mayoría de los seres humanos incluyendo a los cristianos les ha sido una prueba ponerse una máscara y privarse de la respiración por horas y lo ven como una gran prueba y no poder salir de sus casas como sucedió por meses y esa era la prueba ¿qué será que Dios haga otras cosas? porque si usted compara esto con lo que vivieron estos hermanos en el pasado esto esto ni siquiera es prueba amados no querramos que llegue el tiempo pidamos que nosotros estemos preparados y que el propósito ya sea cumplido para que disfrutemos de Dios y de su tiempo porque para que queremos que llegue el tiempo o sea al final de cuenta Dios no logró nada con el tiempo ahí está el asunto ¿ha logrado Dios su propósito con nosotros con esta pandemia? ¿lo ha logrado Dios? pregunto yo ¿lo ha logrado Dios? yo lo que sé es una cosa que cuando esto suceda y nuestros ojos se abran y las escamas caigan de nuestros ojos vamos a ver muchas cosas que no habíamos visto yo creo que estoy mirando algunas que por 20 años no entendí algunas cosas del trato de Dios con nosotros como congregación no lo entendía estoy como como mirando cosas que se han imposibilitado como la construcción en el bronx por tantos años y si ustedes supieran si yo contara las cosas sencillas que se complican y lo que nos ha costado lo que estamos encargados de administrar esto lo difícil que ha sido y digo Dios santo un día que tenga tiempo les voy a contar para que ustedes sepan cuan difícil casi 20 años tenemos en esto pero yo estoy mirando muchas cosas hay mucha posibilidad mucha posibilidad estoy inquiriendo de que cuando pase este tiempo la construcción en el bronx va a ser fácil ¿saben por qué? porque porque Dios cuando habló de la construcción dijo no van a entrar a ese lugar hasta que ustedes no estén preparados para entrar a ese lugar pues todos esos años es porque no estábamos preparados y ahora nos mandó al norte a Babilonia esto no quiere decir que por qué dice Babilonia porque Babilonia no fue fue malo porque nos separó del templo pero fue bueno por lo que Dios alcanzó ¿o no? ¿si? puede ser que ahora cuando regresemos todo se facilite y digamos pero lo que no se hizo en 20 años ahora se hizo dice Dios porque ahora yo he preparado los corazones y yo me pregunto yo me pregunto mire hay personas que por no tener corazón por no tener ese don llamado perseverancia por no ser cuidadosos en sus decisiones hasta se han turbado ¿cuántos se turbaron cuando Dios nos trajo acá? algunos están turbados no se han revelado pero yo sé que por dentro están crujiendo bueno tener duda acerca de algo hasta yo confieso que yo la estuve no es malo eso es humano el asunto es guardaré silencio hasta que Dios me aclare todo porque sabiduría es callar aun el necio cuando calla pasa por sabio Dios suele acostumbra callar el que espera en Dios tiene que saber guardar silencio no entiendo nada pero le creo a Dios esto no se parece a las promesas pero le creo a Dios esto no se parece a lo que interpreto que Dios dijo pero yo voy a esperar porque el tiempo todo lo revela si el corazón tiene la paciencia para esperar a Dios usted me entiende es importante el tiempo uno de los proverbios dice que la esperanza que se prolonga es una tortura al corazón es una aflicción al corazón cuando usted está esperando algo y se prolonga es una produce desesperación pero dice que como como árbol de vida es la palabra cumplida pues tenga paciencia y se va a comer el árbol de la vida cuando Dios cumpla lo que va a hacer persevere guarde silencio en la presencia del Señor yo estoy así no creen ustedes que yo me lo sé todo todo lo contrario como yo estoy al frente y soy el que tengo que dar dirección sobre mí está la carga mayor pero Dios es bueno nunca lo he visto como estos días a pesar de la pérdida que hemos tenido y las situaciones que hemos vivido y yo sé que hay cosas que él está haciendo que no percibimos en el presente pero que después nos daremos cuenta que Dios estaba orando como dice la canción él estaba orando denle un aplauso al Señor amén 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 para la próxima para la próxima semana que dice el texto cuando en Babilonia se cumplan los 70 años yo os visitaré cuando se cumplan cuantos esperan la visita de Dios espera el tiempo eso es el tiempo para su vida personal el tiempo para su familia el tiempo para el propósito de Dios con su vida el tiempo con el amanecer de la esperanza a ti pastor hermano consiervo tú que has inquirido tú que has indagado tú que has llorado en la presencia del Señor diciendo Dios cuál es el camino por dónde nos guías que tú quieres que yo haga cómo debo conducir este rebaño revelamelo Dios no lo entiendo vive Jehová en la presencia de quien estoy que te hablo por el Espíritu muy pronto más pronto de lo que crees el Señor te va a dar una dirección precisa y exacta porque Él ha oído tu inquietud tu intranquilidad en el secreto y tu Padre que te ha visto en secreto te lo revelará en público Él se glorificará en tu vida solamente ten paciencia y espere en silencio la salvación de Jehová porque su tiempo está cerca su tiempo está cerca la palabra que la buena palabra de Dios que está está guardada está latiendo está latiendo está como como esos corredores que están esperando o los caballos que suene la corneta o la trompeta o el silbido para salir corriendo y usted lo ve que están desesperados así está la palabra de Dios por salir a rescatarte por salir a ayudarte por salir a cumplirse esa es la buena y fiel palabra aleluya amén amén gloria a Dios la palabra en el lenguaje coloquial la palabra está nerviosa Señor cuando será aguántate yo te digo pero que ya ha pasado mucho tiempo Señor aguántate que cuando llegue el tiempo te suelto aleluya amén 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 gracias a Dios hermanos que Dios ha señalado un tiempo gracias a Dios gracias a Dios que nos ha dado un tiempo gracias a Dios gracias a Dios que no lo ha hecho rápido gracias a Dios yo no estaba preparado pero cuando llegue el cumplimiento voy a estar listo porque si Dios me dio un tiempo es una oportunidad que tengo la voy a aprovechar si me duermo por un tiempo como las vírgenes prudentes que se durmieron ellas también cabecearon ellas también se durmieron pero tenían aceite guarde el aceite para el día que suene a medianoche la alarma el esposo está aquí salita a recibirle eso se aplica a la venida del Señor pero también a todo estamos preparados listos listos 51 años tengo con el Señor lo he vivido todo entiende que estoy hablando todo lo relativo todo toda angustia todo problema toda incertidumbre toda prueba de todo tipo que estoy aquí he llorado tantas veces me ha afligido indeciblemente en ocasiones eres alentado en otras ocasiones pero el Dios del cielo no me ha dejado el Dios del cielo ha estado ahí recordándome la palabra y cuando la duda ha querido ensombrecer mi entendimiento oigo al Señor que me dice mira hacia atrás de dónde te saqué y cómo te he traído hasta aquí salvándote la vida físicamente como 12 veces yo te he guardado no te he tratado de acuerdo a tus debilidades y a tus errores yo te he cubierto a ti a tu casa y te he traído hasta aquí ¿tienes tú alguna razón para dudar de mí? y cuando yo veo el recorrido de Dios en mi vida hasta aquí digo yo pero si me ha traído hasta aquí si de allá me ha traído hasta aquí miro yo no sé cuánto falta pero si me trajo hasta aquí y Él es y Él y no se muda y no se cambia seguro me va a llevar allá esperaré 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 y seré bienaventurado porque bienaventurados los que esperan en Jehová somos bienaventurados no somos víctimas no somos tontos no somos insensatos no somos fatuos somos prudentes dormidos pero con aceite dormidos pero con aceite y como he adquirido el aceite con comunión con mi Señor viniendo a los servicios uniéndome a los intercesores a orar viniendo a los jubileos manteniéndome en comunión con mis hermanos con mis hermanos te alabaré aún dijo Jesús con mis hermanos te alabaré aún Jesús necesitó a los hermanos cuando iba a Jexemaní Él tomó a Pedro a Juan y a Santiago a sus tres amigos vengan oren oren conmigo y lo vieron cuando sudaba sangre llorando y vino tres veces y dijo no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora Él necesitaba la ayuda de sus amigos era un ser humano y si Jesús necesitó a tres amigos que oraran con Él en el día de su angustia y luego le dice hablando de la adoración a Dios con mis hermanos te alabaré cuánto yo te necesito a ti mi hermano no me dejes no te apartes de mí ven a orar conmigo ven a orar con los intercesores únete al cuerpo que unido al cuerpo tú estás unido con Dios y con el propósito han visto ustedes en los documentales cómo cazan los depredadores ellos visualizan quién es el débil el que está cogiendo el que está enfermo o es si es un bebé entonces ellos salen corriendo todos y entonces aíslan a ese y la manada sigue para allá y el pobre flaquito cogito viene para acá y dice ya y aquellos que están siguiendo a todos y allá lo tenemos solo y cogiendo esta es nuestra víctima tenemos carne para hoy así hace el diablo contigo cuando tú te apartas del cuerpo y de la adoración tú no lo percibes tú estás en tu casa viendo el internet y tú mandas tu dinero por correo y tú piensas que todo está bien pero el Dios que inventó esto sabe que nada sustituye el adorar con tus hermanos nada nada no te dejes arrastrar por las costumbres los tiempos van a cambiar la tecnología va a cambiar las costumbres pero hay algo que no puede cambiar y es el plan de Dios como mete las vidas eso no va a cambiar eso es inalterable mi hermano y mi hermana hay principios que Dios ha establecido que eso no cambia podemos decir amén porque el tiempo va a llegar podemos decir amén porque Dios va a cumplir podemos decir amén porque Dios es fiel pero hay que tener entendimiento para saber que si Dios ha establecido 70 años o el tiempo que sea ese tiempo es precioso tengo que tengo que aprovecharlo tengo que crecer tengo que madurar tengo un lapso de tiempo antes de ser llenado así que el tiempo es importante lo voy a amar lo voy a apreciar tengo entendimiento que Dios que es perfecto no va a establecer un tiempo simplemente para hacerme la vida imposible quiere madurarme su propósito es mi perfección no quieras salir corriendo de la prueba no salgas del horno bendice el tiempo de Dios y al Dios del tiempo y al propósito del tiempo y un día Él te visitará y despertará la buena palabra sobre tu vida dale un aplauso al Señor aleluya celébralo 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 Dios es bueno Dios es fiel Dios guarda verdad para siempre Él no se retracta en Él no hay sombra de variedad siento que Dios está hablando a los pastores en las naciones echa mano echa mano a la buena palabra espera en Él y no serás avergonzado ni casqueado ni confundido oremos a Dios Padre bendito en el nombre de Jesucristo eres bueno tu palabra es como trompeta como despertador oh Dios nos levantamos del letargo del sueño levantamos la cabeza tú eres el mismo tú no cambias ahí están los libros de la Biblia tu trato con Israel tenemos ejemplificaciones por doquier no es algo nuevo para nosotros no es algo novedoso es simplemente la manera como tú has tratado con tu pueblo en milenios Señor Dios el tiempo está cerca resta poco tiempo han pasado milenios estamos más estamos más cerca del día de Cristo más cerca de la eternidad que nunca que nunca cada día que pasa se les resta se les resta se les resta es un día menos Señor hoy es un día menos oh Dios gracias te damos gracias porque llegado el cumplimiento del tiempo enviaste a tu hijo también tenemos una cita con Jesús el día de la venida Él nos visitará ayúdanos Dios a creerte despierta los dormidos abre los ojos del entendimiento toca los corazones danos una nueva actitud aprovecha este tiempo de pandemia y logra lo que tú te propusiste para que la iglesia en vez de salir perjudicada dispersa oh Dios la iglesia regrese con un corazón nuevo un espíritu nuevo con una actitud nueva renovada fortalecida avivada madura perfeccionada equipada humillada delante de ti con un nuevo corazón una nueva actitud usando el lenguaje bíblico gracias oh Dios muchas gracias en el nombre de Jesús yo te bendigo mi hermano mi hermana te bendigo te bendigo mil veces eres bendito y bendita de acuerdo al número de la misericordia Dios sea contigo que Dios sea contigo en el tiempo señalado en tu vida y en tu casa y que el Dios del cielo pronto te visite y desate la buena palabra sobre tu vida que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús aleluya amén amén y amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga y nos despedimos nos despedimos Gracias por ver el video.